Pampita la madrina, que a pesar del temporal fue... Vamos a ver la nota con Pampita, dale. Se complicó, no pudiste llegar. Y viste, un temporal, un tornado. Terrible, una locura. Ya cuando es cosa de la naturaleza hay que entregarse y que sea lo que tenga que ser. Hiciste lo imposible, estás aquí acompañando. ¿Y Sara, este momento, este día? Está exquisita, exquisita, divina. Estoy muy feliz por esta familia porque sé cuánto la buscaron. El amor que le dan, los fascinados que están con su llegada. Y pasó también muy rápido este año. Ya llegó al año, no lo podemos creer. Parece que ayer estábamos en el baby shower, ¿te acuerdas? Sí, no. Fue un frío terrible, estaba por llegar. Te digo que fue muy buscada, muy buscada por Barbie, por Fer. Fue una gran bendición en sus vidas. ¿Querías ser la madrina? ¿Lo pediste? ¿Te lo ofrecieron? Yo voy pidiendo. Y sí, porque hay historias que soy parte y que me gusta pertenecer. ¿O sea que lo pediste? ¿Pediste ser la madrina? Es que es un privilegio. Es para toda la vida, es un lazo súper fuerte. Y es una responsabilidad también. Por supuesto. El padrino, si no está mamá y papá. Cumpleaños, actos escolares, en la adolescencia, ir a buscar alguna fiesta. Seguramente me llamarán para algo, pero ahí estoy a disposición totalmente. Igual experiencia tenés con todo lo que tenés vos. Eso, ¿sabes qué? Más canchera. Sí, ¿qué horario querés? Tengo disponible la 1, la 5, ¿viste? Armo la agenda ya. Bueno, linda fiesta. Llegaste a las corridas. Pero llegué a la torta, por suerte. Ahora está el show de Plin Plin. Todavía queda un montón. ¿Con Guido qué pasó? Ay, con Guido cuando se pueda. Viste, es complicado. Pero no te fuiste. Nunca me voy. Yo dejo puertas abiertas en todos los trabajos porque siempre tengo ganas de volver. Ok. Y porque, nada, aparte de que a Guido lo querés mucho y él te quiere mucho a vos. Yo llamo el programa, me emociona, me encanta. Eso, sos la llorona del programa. Vos, Carmen, la pasan llorando. Pero es tan lindo ver a alguien ganar y son historias de vida tan fuertes que en un momento querés que ganen todos. Tenés tus favoritos. Siempre hay líos. Estás envuelto, ¿no? El mundo del espectáculo en los líos. Sí, pero líos lindos. Por lo menos esos son de los lindos. Estuvieron con la China en una misma perfumería y no hubo encuentro, no hubo saludo, no hubo nada. Y ya se había hablado que en Miami, no sé qué, después se las vio juntas. Por, tenemos... Son familia. Tenemos una buena relación, familia. Nos llevamos bárbaros, nos hablamos por cualquier cosa que tenga que ver con los chicos. Perdón, hay que andamos quito por ahí. La mejor predisposición. No, no, estamos súper bien como familia. Todos. Todos. Todos, sí. El otro día andaba Benja ahí con algunos chicos. Sí, obvio, es el papá. Se reparten todos. Y ahora para la fiesta, ¿cómo se organizan? Nos ayudamos entre todos y vemos los tiempos laborales de uno al otro, actos escolares, como tiene que ser, ¿no? Lo que nos corresponde.